Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué es CSS y cuál es su sintaxis. El CSS es un lenguaje que escribe el estilo que tiene un documento HTML y también nos define cómo deben mostrarse los elementos que pertenecen a ese HTML. Obviamente el HTML está dividido en varias partes, podemos decir que en un body, en un head, bueno, el head es más para importaciones, en el body es donde ponemos todo lo que usamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra página web no tiene una hoja de estilos? Comentaríamos esta hoja de estilos, guardamos y miramos. Nuestra página pierde todos los colores, todos los tamaños que se le dieron, todo lo pierde. Porque es el CSS lo que le da vida, le da color a una web, incluso animaciones que veremos más adelante en nuestro curso, que veremos que podemos animar objetos, elementos que están en el HTML. Bien, ahora vamos a comentariar el CSS que está aquí y vamos a explicar sobre la sintaxis de CSS. Les comentaríamos y miramos cómo guardamos, recargamos y ya vemos nuestra página con los estilos. Tenemos este estilo en la fuente, esos colores en el span. ¿Cómo logramos hacer esto? Muy sencillamente, con los selectores en una hoja de estilo. Vamos a nuestra hoja de estilo. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra hoja de estilos. Entonces, vamos a mirar, ¿qué es un selector? Un selector, vamos a ponerlo aquí en blue. El selector es esto que está aquí. ¿Qué quiere decir un selector? Un selector nos permite poder seleccionar un objeto en el HTML. Hay unos que vienen por nombre, otros que son por ID y otros que son por clases, digamos. En este caso, este H1 tiene una clase que se llama blue, que está puesta en nuestro HTML. Aquí está en blue y él es el que nos permite asignarle el color azul a este H1. ¿Qué tenemos? Un selector. ¿Y qué tenemos dentro del selector? Las propiedades, digamos que las propiedades y el valor de ese atributo. Digamos que este es un atributo que se llama color, que todos los objetos que tienen texto tienen esta propiedad, ese atributo. Y el color, que es el que se lo asigna. En nuestro ejemplo, tenemos que para ese red, tenemos una clase red en nuestra hoja de estilos. Tenemos aquí un color red. El color red se puede escribir en hexadecimada, se puede escribir en RGB o se puede escribir en letras. En nombre, digamos así. Volvemos a nuestro index. Y ya aparece el rojo. Esto lo que haría es que este H1, si copiamos este código tal cual, sería que nuestro H1 quedara rojo. Copiamos este código. Ponemoslo directamente al H1 que tenemos acá. ¿Dónde está? En la hoja de estilos. Yo tengo aquí un DH1. Y podemos pegarlo directamente acá. Este que está aquí, haría que nuestro H1, voy a comentar esto para que se vea perfectamente el rojo del H1 que copiamos de aquí. Guardamos. Vamos a nuestra hoja de estilos. Y este es un H1 que tiene el estilo que copiamos, que escribimos aquí, que se llama rojo. Muy bien. Y esto es lo que es la hoja de estilos, lo que hace nuestro HTML y cómo se aplican los estilos en una clase o en un selector determinado. Bueno, y esto es. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.